bienvenido a todos a un nuevo vídeo de youtube hoy les vengo a presentar a otro personaje de overworld 2 llamado bastion es para mí uno de los mejores de daño y vamos a ver acuérdense que al final me meto a un práctica de combate y demostró todos los poderes que tiene esta vamos a por él esto defender no va a tocar vamos a ver cómo nos va cómo nos va si alguna vez necesitas ayuda vuela a mí ángela tenemos es la imagen que quiero dar aunque a ver que fue eso excelente gracias vamos Arriba. Muerto. Ojalá es muerto. Ahí lo está empujando. Ok, ya vamos por el segundo. Está muy... Opa, me sacaron a otro de ese minis. Ok. A ver, no tenía que estar adelante porque no soy tanque, ¿no? Pero bueno. Este tanque está acá. Ah mira, ahí está muerto el perro. Ok. Vamos a mover esta carga. Y tu cura. La nación. Vamos a mover la partida porque esta fue muy raro. Vamos a mover la partida. Vamos a mover la partida. Eh... Tu ki. Aquí. Y... Tu ki. Uff... Los... Te dio la vuelta. Wow. Bueno. Aquí estamos en la segunda partida. Con el vacío. La primera partida duró 5 minutos apenas. Entonces... Quiero meterle... Baja partida. Para que dure un poquito más. Nos vemos. Saludos. Buenas. 5... 4... 3... 2... 1... Operación inicial. Arena. Estrada. Oye. Cuídense. ¿Quídense. 16 minutos. 16 minutos. Ok, no me han dejado matar a nadie ¿Pero acá o qué? No puede ser, ven, para arriba, a través Oh, oh, está preparado Sí La segunda Y además este personaje pega duro Muy duro Gracias Allí está, perro Uy, no lo había tomado No, no lo había tomado No, no lo había tomado Está ascavaya, sin tazcom este es el poder no, una la falle y el otro para la especial podes tener tus cámaras, siempre utilizo la de Arlo y yo otra vez ahí, está fácil voy a matar no, va a ser la tercera como buena la operación se desbloquea en 10 segundos vamos a alivinarlo uy uy estaba confiado con el quien estaba curando ah, el este está ah, para abajo ¿dónde está? voy de camino vamos a darle que venís aquí a inventar ah, hombre está heridísimo está heridísimo aparezca arriba adiós no me興аны por ejemplo ah ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!